Tomando como referencia la grave catástrofe ocurrida en Dernalivia, la cual dejó a más de 10.000 personas muertas en septiembre de este año, científicos de la Universidad de Antofagasta, a través de un software, compararon los hechos que llevaron a la tragedia en el país africano con las condiciones de nuestra ciudad. La similitud que hay con nuestras piscinas es muy semejante a lo que pasó allá. La ventaja en alguna medida para nosotros, por la tremenda calamidad que les pasó a ellos, nos permite a nosotros aprender de su desgracia, aprender algo que a nosotros nos podría pasar. No digo que nos va a pasar, que nos podría pasar, porque se asemejan mucho las condiciones. Cuando yo observé la rotura de las dos represas y después estudié bien el tema, me di cuenta que una represa rompió la otra, la más grande rompió la más chica. Entonces, y observé de qué se trataba y empecé a meterme en el tema y ahí ya me di cuenta de que efectivamente algo muy semejante tenemos nosotros con las piscinas de aluvionales, con la diferencia que ellos en vez de hacer piscinas hicieron represas. Cabe recordar que la ciudad de Derna se vio afectada por una gran tormenta, la cual generó la ruptura de dos represas por la cantidad de agua caída, ya que cayó más de lo estimado en su construcción. Considerando estos elementos, es que el académico indicó varias similitudes entre Derna y Antofagasta. Entonces yo me pregunté, ¿los nuestros están bien calculados? Sí, seguro también, igual como los calcularon los japoneses, igual como los calcularon, están bien calculados, pero para cierto tipo de lluvia y cierto límite de lluvia. Lo inesperado no está en los cálculos. Lo inesperado en general es el accidente, es el problema, es lo grave que puede pasar. En la misma línea, el académico indicó que para este estudio se teorizó sobre lo que ocurriría en caso de que una lluvia generara tal cantidad de agua que superara lo estimado para la construcción de las piscinas aluvionales. El resultado fue no solo un aluvión importante, sino también que se sumarían escombros de la misma estructura, lo que tendría como consecuencia un daño mayor. Finalmente, Van der Bosch destacó la importancia de anticiparse a estas emergencias y a la necesidad de contar con un plan de evacuación y un plano de riesgo en caso de emergencias, los cuales deben estar sociabilizados con la población.